¿Qué son las miradas en la distancia? Miradas en la distancia, miradas que comparten la esencia del mundo rural y que acortan esa distancia física, geográfica, para compartir una experiencia única entre dos pueblos que comparten muchas características, como son Alquézar y Zuero. Yo, desde aquí, aparte de lo que significa culturalmente, gráficamente, esta exposición, los que estamos hoy aquí somos alcaldes, alcaldesas de pueblos pequeñitos, de las diputaciones provinciales de Córdoba y de Huesca, que nuestra naturaleza y nuestra razón de ser precisamente está en la defensa de los municipios más pequeños. Esa es nuestra razón de ser como instituciones provinciales. Y, por tanto, yo, esta exposición me inspira a un mensaje también más reivindicativo del municipalismo y, concretamente, del mundo rural. Zuero y Alquézar, y lo han dicho la alcaldesa y el alcalde, han tenido una trayectoria en los años de democracia, con ayuda de las diputaciones, con una hoja de ruta en la que está muy claro el modelo de municipio que querían ser y que le ha permitido llegar a esa naturaleza, cuidada naturaleza, de pertenecer a esa red de los municipios más bellos de España. Eso lo sitúa ahora ante unas potencialidades también de desarrollo económico importante ligado al sector estratégico del turismo. Pero, ojo, también hay que pensar y apostar por ese modelo de turismo sostenible como afecta a nuestros municipios para poder seguir desarrollándose de la mejor manera posible. Son pueblos que comparten su realidad también demográfica. Todos hablamos del despoblamiento. Es cierto que en Andalucía, en Córdoba, de las pequeñas perros para arriba en general, no existe ese dramatismo de la España vaciada, pero sí es cierto que vivimos esa realidad con ese goteo permanente en los últimos años de pérdida de población en el mundo rural y, por tanto, es algo que nos preocupa y que nos ocupa desde las distintas administraciones locales. Pero esta exposición retrata perfectamente que no podemos hablar, efectivamente, ni en Anzueros ni en Alquézar, de la España vaciada, porque son pueblos que están llenos, están repletos de tradiciones, de cultura, de economía, de vida, y como retrata bien esta exposición, de gente, de vecinos y vecinas, que son la mayor riqueza patrimonial que tienen nuestros municipios. Y por eso tenemos que seguir insistiendo en esa defensa del mundo rural, porque Zueros, Alquézar, muchos pueblos demuestran evidencia que es viable y que es necesario. El despoblamiento y la concentración de población en los grandes núcleos no trae cosas buenas y tenemos que asegurar la viabilidad de nuestros municipios por su calidad de vida, por sus servicios, por su historia, por su cultura, porque hay muchas cosas que tenemos que preservar en esa defensa del municipalismo. Esas cuestiones me inspiran a mí esta exposición, además de ese testimonio gráfico de dos pueblos maravillosos. Estoy, bueno, no es una apuesta difícil decir que vaya a disfrutar en Córdoba y sobre todo en Zueros de la hospitalidad, de la gastronomía, que es importante, de la cultura, del patrimonio de este maravilloso pueblo de la subbética cordobesa a la que yo también pertenezco por el pueblo donde resido y del que soy. Tuvimos instalada esta exposición en Huesca durante tres meses que atrajo a más de 3.000 personas. Los propios altoaragoneses, la gente de Huesca y de la provincia, se sorprendieron de cómo las fotografías, que ya sabéis que siempre decimos que una imagen vale más que mil palabras, cuentan una historia compartida con dos localidades que están tan alejadas de sí, como ya se ha dicho, 800 kilómetros en extremos geográficos prácticamente opuestos de esta península, pero que gracias a las comunicaciones, esa distancia, que puede ser mucha en kilómetros, en el tiempo no lo es tanto porque se tarda muy poco en desplazarse de una a otra. Es una historia compartida por mostrar su riqueza natural, su riqueza paisajística, etnográfica, cultural y aprovechar los recursos y el potencial para lograr oportunidades para sus habitantes. Provenimos de una provincia que tiene en la despoblación una de sus mayores dificultades para miles de vecinos en el día a día y que compartimos también con alguno de los territorios de la provincia de Córdoba. Yo creo que esta exposición nos demuestra la gran riqueza que atesoramos en el mundo rural. Ambas localidades, pues ya se ha dicho aquí, se han convertido en referencias del turismo de interior. Ya lo he dicho también que ha ocurrido gracias a que los vecinos tuvieron visión y creyeron en un proyecto de futuro. Y sobre todo, a que las instituciones territoriales, especialmente los ayuntamientos y las diputaciones, fueron claves en este proceso. Que alquerzas y zueros son localidades privilegiadas porque tienen todos los recursos necesarios para destacar, naturaleza, patrimonio, población fija, servicios, lo tienen todo. Son poblaciones que ofrecen una calidad de vida que es imposible encontrar en las grandes ciudades. Por eso animo a todos a que disfruten de esta exposición, que les va a servir para conocer la esencia histórica de ambas villas. Y si tienen la oportunidad, acérquense a conocer cada una de ellas, porque sin ninguna duda les van a sorprender. Una visión transversal de dos poblaciones que distantes, 800 kilómetros, tienen esencialmente, desde el punto de vista grosero, grueso, muchas similitudes, pero con las lógicas diferencias. Similitudes geográficas desde el punto de vista que el río y el hábitat perché, lo que es el hábitat colgado de carácter defensivo, determina una función muy importante, es decir, lo geográfico, lo histórico, las dos son fundaciones de origen islámico, con la evolución distinta, mientras que Zueros no evoluciona con la economía eclesiástica, al que es así que sobre el castillo se genera una colegiata que genera la economía fundamentalmente y el predominio de la población, de una población muy pequeña que nunca ha pasado de los mil habitantes, como digo, tiene un dominio sobre la comarca, sobre una comarca que es el Somontano. Y las similitudes y diferencias las tienen ustedes enfrente y nosotros detrás. Por un lado está lo geográfico, donde, como he dicho, el río que no se percibe es un elemento fundamental, el bailón y el vero, pero la diferencia está fundamentalmente en el color, la sierra ampara, el color diferencia los materiales, lógicamente, y la estructura de la casa. El segundo factor importante es el análisis histórico y antropológico, es la fotografía histórica, donde Alquiezar tiene, la Diputación Provincial de Huesca, tiene desde hace 30 años una fototeca provincial, donde se han ido recopilando, comprando y adquiriendo, o con donaciones, muchas colecciones, al punto que hoy tiene medio millón de imágenes de la provincia de Huesca, y de las cuales 3.500 son de Alquiezar. Alquiezar tiene, desde el año 1882, dos imágenes fotográficas, por una razón, porque Cataluña y Francia atrajo, Alquiezar atrajo, la atención de muchos fotógrafos iniciales de la burguesía francesa y catalana. En Zueros, las imágenes son mucho más tardías, desde el punto de vista que Zueros tenía que competir, lógicamente, con monumentos de primera división mundial, como es la Alhambra, como es la propia mezquita, como es Sevilla, y los fotógrafos, lógicamente, no entran en lugares, vamos a llamar, de menor entidad, sino que se centran fundamentalmente en lo que son estos grandes monumentos. El tercer apartado es el apartado de la gente, es decir, aquí está representado la gente que es la que, lógicamente, genera la imagen histórica, pero que hemos querido representar con la imagen de muchos de los ciudadanos que voluntariamente se dejaron fotografiar por un equipo que se dedica a esta actividad, que es el estudio nómada, que vienen haciendo una recopilación de imágenes, de gente, de pueblos de menos de mil habitantes en toda España. No podemos pasar desapercibido con que Instagram, en estos momentos, es el archivo fotográfico más importante que prácticamente una ciudad o una población como Marquésaro Zueros pueden tener desde el punto de vista que cada ciudadano o cada visitante que va a estas poblaciones deja huella, constancia y hace su fotografía con un comentario. Entonces, se han recopilado en torno a 4.000 instantáneas o mensajes que han dejado los visitantes. Jordi Bernardo es uno de los fotógrafos españoles más prestigiosos, está trabajando muchísimo en Estados Unidos y tiene una visión muy particular, a veces irónica, cogiendo detalles que no entran dentro de lo estrictamente bello, que no es lo que recoge todo el mundo, sino que recoge más bien imágenes de lo cotidiano. Es decir, él no hace de turista, hace de prospectiva de lo que es cotidiano y de lo que está de aquellos elementos paradójicos que encuentra en todo pueblo como este, que son dos de las poblaciones declaradas como dos de las poblaciones más bellas de España. Son dos poblaciones que su estado actual es gracias a que, después de la Guerra Civil, había una economía muy precaria, muy precaria y ese elemento protegió lo que hoy podemos salvaguardar. que no se encarga de la Guerra Civil nos decimos se encarga de la Guerra Civil y se encarga de la Guerra Civil Gracias.